si yo me no fue muy buenas chicas chicas de youtube como están espero que bien bueno aquí estamos en un nuevo capítulo para el canal de pokemon titán estar terror bueno chico lo continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior con perna capitán misterio entre megatron un cholo y marco así que vamos a continuar el vídeo me sabe que sonando llamada entrante de serie hola perna como es tu viaje espero que no hayas perdido mi poquete estás en ciudad clásica perfecto mucho estoy por ahí yo también podemos vernos en la entrada del gimnasio tengo que pedirte un favor bueno tú ya estás aquí dame unos minutos que enseguida llevo no puedo creer que ya tengas dos medallas y veo que ha trabajado amistad con muchos pokemon nuevo por el camino verás vengo de la academia pokemon han abierto las salas de exposiciones al público de forma gratuita me gustaría acercarme para ver si puedo aprender cosas nuevas que me sirvan en mi investigación sobre las mega evoluciones pero me da bastante reparar sola no quiero parecer un bicho raro podrías acompañarme porque no sólo decir que quieres una cita y listo y bueno te lo te estoy agradecido te estaré esperando la academia está en la parte norte de la ciudad no muy lejos primero vamos a curar esa vieja loca se cree que uno es tonto solo quiero una cita así que bueno vámonos vienes a ver la exposición están en la puerta de la derecha al final de este pasillo vamos a ver todo qué o no por favor no le digas a nadie que estaba que me he dormido el trabajo a cambio te daré esto oh restos con eso me puedo curar de acá a tiempo y aquí he hecho más horas que un reloj he hecho más horas que un reloj oh hola soy una paleontóloga te gustaría revivir algún fósil oh bien veré si puedo revivir este fósil elix vuelve más tarde siempre he querido un hotel pero somos miedoso y no me atrevo a adentrarme en las en los parajes donde se encuentran si me consigues un hunter estoy dispuesto a regalarte a uno de los tres pokemon que guardan esos pokeballs cuando consigas uno ponlo en el primer lugar detectivo para que pueda verlo bien bueno al menos ya sabemos que hay que conseguir un hunter estas escaleras llevan al club privado de los científicos si quieres pertenecer a este gran club vuelve cuando hayas capturado un magnemite en serio en serio bueno vamos a ver esto oh la atravieso es un fantasma y no puedo hablar con nadie no con nadie no con nadie con nadie de nadie que rayos esto que veis aquí es un viejo manuscrito que encontramos en el desierto saeta todavía lo estamos reconstruyendo pero parece escrito por un antiguo sacerdote que rendía culto a mil si logramos traducirlo al completo aprenderíamos mucho de este pokemon e incluso sabriamos en que lugar del mundo ha habitado por desgracia nuestros fondos son bastante escasos y el trabajo avanza mas lento de lo que desearíamos mmm Mew el pokemon ancestor es posible que todavía siga cerca de nosotros que? ay no ustedes vergüenza debería daros en esto os gastéis los impuestos de la gente eh vosotros vais a tener que apagar esa pared que acabáis de destrozar esta es la academia más prestigiosa de la región verdad? aquí vivís todos los cerebritos por qué no dedicáis vuestras grandes mentes a investigar algo útil como la cura contra el cáncer no supongo que eso nos interesa manuscritos antiguos para que nos sirve no permite que malgasteis un solo poquedolar más de los ciudadanos en estas tonterías nos queda nos quedamos con esto el equipo zenith sabrás darle un uso más provechoso no devuélvemelo he tenido que invertir mucho dinero para encontrarlo te veo tenso empollón por qué no disfrutas de estos preciosos fuegos artificiales que? ay no son eléctron son eléctron eso es sangre? abra usa teletransporte nos hemos salvado por los pelos los manuscritos que se han llevado el equipo zenith que tenían pensado hacer con él? voy a volver para atender a los heridos y ayuden todo lo posible ten mucho cuidado Fernan no no sabemos dónde pueden volver a atacar a estos locos pero eso era sangre? eso era sangre y se habla contigo ¿no? quizás debería buscarme un trabajo con como probador de colchones y ese es azul se han perdido objetos muy valiosos con la explosión la ciencia ha recibido una herida profunda ven a ayudar en cuanto me enteré de la noticia donaré todo el dinero que sea necesario para restaurar esta academia un humana y pero está randomizado no me lo puedes dar? si tengo que dejar un espacio libre de aquí lo puedo dejar? si voy a mover si solo por un rato si solo por un rato el extra es porque te saliste desde acá Pampu Pampu no está nada mal ya vuelvo cuando vea el nombre bueno chicos ya vi el nombre le voy a poner este ¿dónde están los números aquí? ¿dónde están los números? hay que estar tan abajo 0 no 05 no aquí 04 10 es el nombre de un amigo así que bueno vemos cómo están las cosas con hoy hoy el nivel 1 datos fantasma igualmente a veces se duerme cura natural al salir de combate cura los problemas de estado genial pero quiero ver algo ataques no es tan mal ni ataque, defensa ni ataque especial la defensa especial en unos minutos no está nada mal pero hay que ver cuando suba de nivel así que por ahora se quedaría en la receta vamos a mover pokemon tú aquí aquí y aquí muy bien ahora nos vamos a ver a ese equipo zenith aquí no pasó nada vámonos tengo un mal presentimiento vamos no vamos a ver la mochila y el mapa estamos aquí deberíamos ir hacia la derecha si no mal me equivoco o a lo mejor hacia la izquierda ciudad metal o no sé hacia dónde ir vamos hacia la izquierda a ver qué hay no 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 obviamente me dejé eso cuando viene a la izquierda super poción genial creo que me voy a llevar esa valla aranja chila chila hola chila ah no eran vallas melok me yoke robin robin bueno en realidad ya vuelvo déjenme ver algo bueno chicos solo quería revisar cuál era la siguiente ciudad pero parece que no puedo ver porque bueno viento plata chile no vamos a ver la nuova ruta cierto creo que no igual me quiero asegurar ruta 4 ruta 4 no seguimos en ruta 4 creo que aquí cambiamos pantano clásico Te aconsejo Aprovisionarte bien de objetos Antes de entrar al pantano, especialmente Antídotos y repelentes Espero que lleves unos cuantos Antídotos, entrenador Bueno, acá hay Nuevo primer Pokémon de ruta Un Super Rebel Gracias, al menos ya tengo Un Super Rebel, vamos con Koffing Vamos con primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta, es que más ni menos que un Lucio Lucio, vamos con un asco Con nuestro asco Creo que lo mato Vamos con Pokémon No puede ser, se había atrapado No, no, no voy a hacer la misma que la otra vez No puede ser, atrapate por favor Lucio 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 Vamos Tu, 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 tu Pero por supuesto que le pongo Mota a Lucio Ya regresé Bueno chicos El nombre que se va a llevar Será Espais hay un poder Ech Mota Y a ver Mita Todo Gui Podoro No hay que ver No hay que ver No hayенное verste Trabajar No hay que ver Tengo que venir por acá Gire y corre, gire y corre Gire y corre ¿Qué es eso? Ah, claro, me podría haber venido por acá ¿En serio? Uf, eso me da mal espina Creo que mejor voy a curar Y regresamos al instante en el mismo lugar donde estoy Bueno chicos, aquí estamos de regreso Como les dije Vamos a ir aquí Oye tú, no habrás visto por casualidad A ningún miembro del equipo Selly por aquí, ¿verdad? Me he enterado de las fechorías que cometieron en Ciudad Clásica Así que me he propuesto darles casa Pero parece que por aquí no hay rastro de ellos Quizás se hayan dirigido a Ciudad Metal Sí, iré allí a echar un ojo Por cierto, he visto una banda de maleantes Merodear por la zona No bajes la guardia Ciudad Metal, ¿eh? ¿Por qué me tinca que tendremos que ir allí? Ciudad Metal debe ser esta Sí, es esta Antídoto Bueno Pensé que iba a hacer algo mejor Ay No me pises el suelo que estoy quitando la mala tierra Voy a curar con esto ¿Qué pasa si el espíritu se puede cañar? ¿Qué pasa si el espíritu se puede cañar? ¿Qué pasa si el espíritu se puede cañar? Eso pasa Vamos con Capilón No me puse el galleto Golpe crítico Alarido Dos veces igual, pobre Avivar No, ya va Mariani No, ya va Voy a la locura No, ya va No, ya va No, ya va Este moque está por algo Tengo una pregunta ¿Qué? 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 ¿Qué rayos? ¿Pero qué rayos fue eso? No sé si lo podía atrapar, en realidad, porque... Bueno, muy ac... Recibes herramientas. Bueno, eso fue... ...algo extraño. Así que bueno, vamos a... ...vamos a seguir. Pratico cuestión. Ay, menudo desastre. Estaba haciendo un descanso cuando dos Grimmer aparecieron y me robaron mis herramientas. Si esas herramientas no puedo terminar de asegurar este camino. ¿Sería tan amable de dar casa a esos dos Grimmer? Estarán en cualquier sitio de este pantano. Ah, bueno, al menos ya sé el porqué. ¿Qué? ¡Uh, terráneo! No puedo escapar, por favor escapa. Flecha, menino. Ah, tengo que luchar. Eh, quiero ver algo. No. 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 Aquí está. Flecha, veneno. Flecha, veneno. No sé que refuerza los movimientos de tipo veneno. Debe llevarle un Pokémon. Este lo voy a dar. Se la voy a dar a... La, hay Femme el que me da más confianza. Eh, bueno chicos. Eh, perdón. Me... Me hayan llamado. Eh, vamos a continuar. Eh, voy a coger esa Pokeball. Super Poción. Super Poción. Ahí. Código Cero. Le digo al tiro que Código Cero no sé si cuenta como legendario para cuando lo tenga ganador. ¿En serio? Uff, estoy harto de trabajar. Voy a... Desconectar. Luyendo contra ti. Se le dio la cabeza de... Joppa. 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 Código Cero. Ah, de aquí venía. Eh, este con... Con el que intenté no luchar. ¿Dónde estás Grimer? ¿Por qué siento que está por aquí? Eh. Ahí estás, pequeño Grimer. Ladrón, suelo Vamos, vamos, vamos Te encontré Deja de moverte Deja de moverte, dale Ahí estamos Eh, sí, ya vale Nitro, carga Ay Se supone que es hielo también Se supone que estoy muy hielo Pero bueno, si no me quiere atacar, mejor para mí Herramientas Ahora nos vamos Ha recuperado mis herramientas, bien De todas formas, el camino ya estaba asegurado Pero a ver Ver que cara se le quedaba a mi jefe Si vuelvo sin herramientas Me han salvado de un buen apuro Podrías regalarme algo, ¿sabías? ¿Qué? Ah, sabía que estabas allí He notado una hora de debilidad en el ambiente No puedo creerlo Hay pelea Pelea contra Seymour Este capítulo se va a hacer más largo De lo que vencer Me recupero además Esto viene Mario A Mr. Intra y por ser tipo volador le... Eh, vecholo Vamos con poder pasado No Puede ser He perdido un Pokémon Esto no se quedará así ¡Esto no se quedará así! ¡Ferno, ven! Esto no se quedará así Hasta el 25 A chau A chau A chau A chau Ven Mr.Inkreis Esto aún no ha terminado, voy a darle la vuelta, ya perdiste, eso fue por chulo, picote el objetivo, si esta sostiene una raya, la historia también obtiene sus efectos. No puedo creerlo, Seymour, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo puede haber perdido otra vez el gran Seymour? Nosotros nos encargaremos de él. Nos da vergüenza hacer alarde de tanta cobardía, sois tres contra uno, tiene un tiranitar, jefe, ¿qué hacemos? Yo te conozco, te he visto en los periódicos, eres Lars, el campeón de la liga Pokémon, ¿verdad? Efectivamente, y en mis tiempos libres también me dedico a dar escarmiento a cobardes como vosotros. Bah, no me das ningún miedo, seguro que ese tiranitar ni siquiera tiene los ebs y los ebs bien puestos. ¡Tiranitar, usa el terremoto! ¡Ah, no queremos morir! ¡Nos piramos! Fíjate en esa lealtad que te guardan tus amigos. Bah, no lo necesito, me vacío yo solo para salir. Ya encontraré la manera de derrotaros. Te llamas Fernan, ¿verdad? He quedado bastante impresionado con tu forma de combatir. La verdad es que estos combates me inspiran a escribir poesías. La primavera besa suavemente la arboleda. Y el verde nuevo brota como una verde humilde. Pero es un montón... Pero no es un momento para poemas. Tengo que seguir persiguiendo al equipo Zenith. ¡Nos vemos pronto! Bueno chicos, hemos perdido a Cholo. ¡Ay, Cholito! Y con levitación y todo. No me esperaba eso. ¡Uy, Cholito ya! Espero verte más adelante. Ruta 4. Esto continúa como Ruta 4, ¿cierto? O estar antes de la Ruta 3. Ruta 4. Sí, sigue como Ruta 4. Una Pokeball. Proteínas. Bueno chicos, lo estaremos dejando por aquí. Haré unos pequeños cortes. Voy a dejarlo en la caja 30. Mover Pokémon. Caja 30. Paisaje. Lleve, volcán, cueva, playa, río, mar, cielo. A ver, nombre. Bueno chicos, la primera muerte en Pokémon... Pokémon Titan. Eso no me lo esperaba. Así que bueno chicos, lo estaremos dejando por aquí. Murto. Bueno, nos vemos en la otra. Chao.